Una mujer y su perro pasan por mi lado Así de sencillo dos extraños nos conectan Hacemos contacto y aplaudemos sus ojos Y atención a su bella compañera Es difícil saber por qué me aferro Alguien que no conozco que quizás nunca más veo Por qué me aferro a alguien que no conozco Que es lo que te he hecho En ella veo algo que me atrae, que me amare Quizás recuerdos de mi madre Cuando voy de paseo y nos vemos es un nuevo encuentro Con su bella sonrisa me saluda Y pregunta si conozco a su bella Eso me toca, eso me toca Un día caminando en un piso Una extraña y su nombre te pregunté Pero qué curioso que yo quedo Como testigo, como testigo De su existencia De la mujer bella y su perra Te saludo donde estés Te saludo donde estés Puedo òcrilo a mi madre